El mar chupa Y la que chupa la eh Ah, osea que se chupa Si Siempre la chupo Ah, eh, que vais con repio El mar al mejor precio No limpio pescado Soy mayorista y no limpio pescado Joder Eh, que si que lo limpio hoy un día No lo limpio hoy Si, si que lo limpio cuando le vino la señora estaba al parral Es verdad Que estaba con el cargador ahí Dice, pero no lo cuente eh A ver hijo Cuando me vino la casa real Osea que no lo cuento Que no, que encima tengo el premio Se me ha buscado esta mañana, salgo Y recién salía de la ducha Pero, y nada más a 10 Si, se están dando flojos, chico Sin sangre en el pelea macho Mira, 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 no se puede acercar el puto Mira, no me deja El secotero Está reventando ya, eh Le está reventando Eh, loco Allá Eh, loco Eh, loco Llamamos a Abel Que aunque tenga los brazos largos Te gano yo, eh Va, no empecemos, no os toguéis eh Osea, ahí, ahí Te voy a dar un premio macho Tira, tira, tira Me ha dejado la rodilla Me ha dejado la rodilla